¡Suscríbete! No sabe si ha ganado El hijo de Busy Pide un nuevo escrutinio El hijo de Busy Y llora como un niño El hijo de Busy Según la boca de urna Ganamos como pocos Por eso yo no entiendo Qué paso con los votos Ya basta de escrutinio Basta de este desquicio Yo gané los comicios Por orden de papá Y en algunos lugares Al hijo de Busy No lo votó ni el padre Pobre hijo de Busy Ganaba por afano El hijo de Busy Y terminó empatado El hijo de Busy Mi padre me ha enseñado Amar la democracia Y al que piense distinto Le haremos una racia Visitan libremente Si no votan a mi hijo El malebo Berreira Los va a ir a visitar No sabe qué ha pasado El hijo de Busy Él cree que lo afanaron El hijo de Busy Ojo tengan cuidado Con el hijo de Busy Si yo no asumo pronto Le digo a mi papá Tranquilo hijo No ganamos en esta Pero en algo vamos a ganar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Vivió más? ¿Vivió más? ¿Sí? Lo llamaste a Busy Marcelo Igual el hijo de Busy Igual Bueno Vamos a la pausa Ahí están padres Está con su hijo ¿Acá? Marcelo Se ríen ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¡Tagarla! Ismael Echeverría El de los bombos Te huelche Parecido Es verdad Bueno Decirle algo a Marcelo Nene Pará papá ¿Me lo deja ver bien A su hijo Un primer plano De su hijo? Siente Los bombos te huelche Observe ¿De qué te reís? ¿De qué se ríen papá? No sé No sé Me causó gracia Sos muy gracioso nene Bueno Perfecto ¿En serio? Sí bueno Después charlamos Con el hijo y con el padre